Para disminuir el riesgo que se corre al utilizar gas LP, todas las guarderías del estado de Sonora dejarán de utilizarlo, así lo informó Alberto Floreschon. El coordinador de protección civil de Sonora dijo que esta medida se tomó luego de la modificación de la ley 5 de junio, por lo que ahora estos sitios utilizarán estufas eléctricas. El coordinador estatal ya se trabaja en el reordenamiento de documentación de programas internos para posteriormente realizar el cambio de instalaciones de gas LP por infraestructuras eléctricas. Ahorita estamos nosotros llevando a cabo un proceso de revisión de los programas internos. Hace un poco más de un mes el Congreso del Estado hizo una modificación a la ley general de guarderías en la ley de protección civil. Todas las guarderías en Sonora ya no funcionarán con instalaciones de gas. Todo lo que es gas LP en guarderías queda eliminado y todo se maneja a través de instalaciones eléctricas, por lo cual se disminuye de manera muy sustancial los riesgos de incendio. Otra de las nuevas reglas de la ley general de guarderías es que todos los factores de riesgo para un sitio de estos o estancia infantil no deben estar a más de 100 metros. Antes eran 500, pero esto permitió que el 98% de las guarderías incumplieran lo requerido para la seguridad de los menores. Con imágenes y edición de Adrián Rodríguez para las Noticias, Michelle Miranda.